En el caso Audano Arregui, todo lo que sucedió tiempo atrás y finalmente lo que acaba de confirmar la justicia aquí en Mendoza. Roberto Luis Audano López, este hombre que aparece en imagen, 71 años, recibió la máxima pena que contempla el Código Penal, tras un juicio abreviado donde se confirmó que fue el autor del asesinato de su pareja ocurrido en febrero de este año. Tanto el fiscal de homicidios, Gustavo Pirrelo, como el defensor oficial, Federico Forgioni, llegaron a un acuerdo para evitar el juicio oral y público. Audano ratificó su autoría en el hecho. Ya había confesado en el expediente, en el inicio de la pesquisa, que había asesinado a su pareja Conchi Arregui y contó y dio detalles. Esta pena es la única que establece la calificación del hecho. Homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. El juez Jorge Cousirat avaló el acuerdo y ahora el hombre deberá continuar en el penal hasta cumplir la sentencia.